Hay mucha gente que vive con vida morir y no sé por qué, cuando quitando la parte filosófica, la parte espiritual, donde cada uno de nosotros tiene sus creencias acerca de la muerte y es esto lo que le da esa complejidad. Lo cierto es que la parte física de morir es muy sencilla, como cuando nos vamos a dormir, cerramos nuestros ojos físicos para siempre y ya está, ahí se queda el cuerpo. Y lo mejor de todo, ni nos ha dolido ni hemos sufrido. Lo que sí veo que muy poca gente le da importancia a lo verdaderamente importante, valga esa la redundancia, que es el hecho de morir en vida, es el hecho de pasar de vivir a sobrevivir. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando perdemos nuestro bien más preciado, cuando perdemos la salud. Parece que vivimos como si la salud la pudiéramos comprar. Perdemos la salud hoy y mañana voy y compro otra como el que compra el pan, como el que compra un coche y lo cierto es que no es así. Una vez y perdemos la salud es muy complicado volverla a recuperar. Ni el hombre más rico del mundo puede comprar la salud con todo su dinero. Bueno, por eso tenemos que cuidarla, por eso tenemos que cuidarnos más que nunca, porque no es lo mismo, todos lo hemos escuchado muchas veces, una famosa frase que está en boca de todo, de algo hay que morir. Y es cierto, de algo hay que morir. Hay muchos factores que no están a nuestro alcance. Podemos tener un accidente de tráfico, cualquier catástrofe meteorológica y son cosas, como digo, que no están a nuestro alcance. Pero lo cierto es que la gran mayoría no va a morir de eso. La gran mayoría va a morir debido a sus malos hábitos de vida. Porque como digo, no es lo mismo morir de viejito, porque ya te llegó la hora, has vivido muchos años y ya, pues bueno, ya está bien. Pasa o toca pasar a la siguiente forma de vida, cada cual pues tendrá sus creencias acerca de eso, que morir tras muchos años de batalla, tras muchos años luchando contra una enfermedad, sufriendo tú y haciendo sufrir a tus seres queridos. Y es aquí donde está la diferencia entre el morir, entre de algo hay que morir. Y yo creo que todos queremos morir de viejito. Todos queremos morir, pues vamos esa noche a dormir, ya hemos vivido muchos años y cuando cerremos los ojos sabemos que ya vamos a ir para el otro lado y ya está. En cambio, morir por desearlo, porque sabemos que estamos mal, aunque seas una persona ya mayor o joven, y querer dar ese paso porque estás sufriendo tú, estás sintiéndote que estás sobreviviendo más que viviendo y estás viendo cómo tus seres queridos alrededor están sufriendo por ti, es ahí cuando es bastante complicado o bastante dolorido el hecho de la muerte y por eso yo creo que es donde deberíamos de tenerle miedo a la muerte. No hay que tener, bueno, miedo hay que tener porque es lo que nos ha hecho evolucionar, simplemente hay que saber, pues, controlar ese miedo y que el miedo no controle. Pero es esto lo que tenemos que, o lo que debería de preocuparnos un poco, el hecho de perder la salud más que el hecho de morir, porque a mí me da lo mismo morir joven, con 30, 40, 50 años, 60 años, si los años vividos los he vivido y no he tenido que ir arrastrándome por mis malos hábitos, que como digo, hay muchos factores que hay que tener en cuenta, pero la gran mayoría de nosotros si fallecemos por alguna enfermedad va a ser por nuestros malos hábitos de vida. Vivimos en un mundo moderno que nos está complicando la existencia realmente, nos está complicando nuestra salud y por eso tenemos que cuidarnos más que nunca, pero si hacemos las cosas bien, si ponemos de nuestra parte, estoy seguro de que podemos hacer muchísimo. Así que esto es una pequeña reflexión para que, bueno, en la situación que estamos viviendo todos ahora, intentemos despertar un poco. Esta situación, pues, no es nada normal, no deberíamos de estar viviendo una situación como esta, no deberíamos de estar todos padeciendo o con el riesgo de padecer esta enfermedad de este virus y esto es una de las enfermedades, como digo, que nos hemos generado nosotros y por eso podemos evitarlo. No tenemos que estar, o no deberían de haber muertes por esto, no debería de haber gente sufriendo por esto. Así que nada, un pequeño vídeo reflexión para decirles que se cuiden, que tenemos que cuidarnos más que nunca. Como digo, vivimos en un mundo fantástico, tenemos muchas cosas a nuestro alcance que nos han mejorado la vida. Esto para mí es maravilloso, ¿no? Lo de la tecnología, las redes sociales, cómo nos podemos comunicar por aquí, pero también eso nos ha llevado a, o es un, ¿cómo se podría decir? Una zancadilla que nos ponemos para poder gozar de buena salud. Pero bueno, que podemos convivir con ellos, si hacemos las cosas bien, ya sabemos cómo tenemos que alimentarnos, que tenemos que hacer ejercicio a diario, ponernos a la luz solar, ponernos a esos estresores que me gustan, como el frío, el calor, conectar un poco con la naturaleza. Y si hacemos todo esto, aún viviendo en estas condiciones que nos lo pone un poquito difícil, estoy seguro que vamos a poder controlar mucho mejor, pues, digamos, nuestra salud. Así que nada, un abrazo a todos, cuídense mucho, yo estoy aquí para ayudarle en lo que buenamente pueda. Y lo dicho, cuídense, un abrazo y nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!